TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, el alcalde de la ciudad de Tunja, Pablo Emilio Cepeda Novoa, y el secretario de Infraestructura del departamento, John Carrero, realizan la inspección de obras en la terminal de nuestra capital boyacense. Es un proyecto, acabamos de hablar, de continuar en doble calzada, desde la glorieta, donde termina esa doble calzada dirigida hacia el terminal en un trayecto aproximadamente de 100 metros. Son dos predios en los que tenemos algún inconveniente, pero estaremos haciendo el análisis correspondiente para ver qué decisión tomamos entregar esos predios a la gobernación para que vengamos en doble calzada y hacer el apoyo correspondiente para terminar ese paso, digamoslo así, desde la glorieta del gobernador hasta la glorieta de Monseñor Baracaldo, de la urbanización Monseñor Baracaldo, para que hagamos la peatonalización de ese sector, para que hagamos unos parques, una alameda especial ahí, con una iluminación especial también que estamos tramitando también ante alumbrado público. Los recursos públicos se inviertan, se inviertan bien y que cumplan la función social para la que fueron considerados. Esta idea de darle terminación a nuestra gran obra, el terminal de transporte, es algo que lo merece la ciudad y que tenemos que entregarlo terminado. No importa quién haya iniciado las obras. Lo mismo que hemos garantizado ya y ya hemos firmado el contrato del patinódromo, garantizado totalmente la adición para la terminación de esa gran obra y otra obra que estamos haciendo en conjunto con la gobernación, que es el Teatro Suárez. Ya también se están garantizando los recursos por parte de la gobernación en una adicional ante regalías por 1.400 millones de pesos y el municipio con 400 millones de pesos adicionales para terminar también el Teatro Suárez. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.